Muy buenos días, gracias Jorge, Carla, como siempre y cada mañana es un placer saludarlos y al público en casa que nos acompaña, gracias por despertar con nosotros. Aquí en las noticias le presento un avance del pronóstico del tiempo aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Una mañana agradable, una mañana de 23 grados en el centro de la ciudad, viento en calma, humedad en 86% y la presión marcando hasta los 1010 milibares. Pero, ¿cómo amanece el área metropolitana esta mañana? Revisemos las temperaturas desde los 23 en García, los 22 en Santa Catarina, 22 también en San Pedro, los 22 en Obispado, en San Bernabé, también en Escobedo, en San Nicolás, los 21 para Guadalupe, los 23 en La Estanzuela, 23 también para Podaca, para Juárez y 22 en Cadereyta. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos alcanzar una temperatura máxima por la tarde de 28 grados. El cielo se mantendrá completamente cerrado y nublado para el día de hoy jueves. Pronóstico de precipitación y actividad eléctrica. ¿Qué nos espera para los próximos días? Vaya planeando su fin de semana y es que el día de mañana, viernes, el cielo se mantiene mayormente nublado con pronóstico de precipitación, pero se espera que para la tarde o noche comience a despejarse el cielo y ya para el fin de semana nos espera un cielo soleado a medio nublado. Para el viernes amaneciendo en 19, máximas de 27. Ya para el sábado a los 15 grados se sentirá un ligero descenso en las temperaturas por la mañana, máximas de 24. Ya para el domingo a los 13, subiendo por la tarde hasta los 22. Lunes y martes de la próxima semana se mantendrá un cielo medio nublado con temperaturas para el lunes de 17 por la mañana, máximas de 24. El martes los 13, subiendo hasta los 23, ya como máxima el día martes. La salida del sol el día de hoy a las 6 con 47 minutos, la puesta a las 6 en punto de la noche y tendremos un total de luz de 11 horas con 13 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico del tiempo, regreso más adelante con más detalles. Quédese con nosotros, hay más de las noticias. Que tenga un estupendo jueves. Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlos a esta hora de la mañana, 6 ya con 31 minutos, lista con la información completa del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, una mañana agradable. Se mantiene en el centro de la ciudad 24 grados, viento en calma, humedad en 84% y la presión marcando hasta los 1,010 milibares. Pero, ¿cómo amanece el área metropolitana esta mañana? Revisemos muy bien las temperaturas desde los 23 en García, 22 en Santa Catarina, 22 en San Pedro, 22 en Guadalupe, Obispado, en San Bernabé, también los 22 en Escobedo, 23 en La Estanzuela, los 22 en San Nicolás, en Cadereyta, 23 en Apodaca y en Juárez. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos alcanzar temperatura máxima por la tarde de 28 grados. Por la tarde de hoy jueves, el cielo se mantendrá completamente cerrado y nublado con pronóstico de precipitación y actividad eléctrica. Así que prepárese, próximos cinco días, ¿qué nos esperan? Vaya planeando su fin de semana y es que el día de mañana viernes, mismas condiciones, se mantendrá el cielo mayormente nublado, pronóstico de precipitación y ya para la tarde o noche comienzará, descomenzará a despejarse el cielo. Temperatura por la mañana de 19, máximas de 27. Ya para sábado y domingo, cielo soleado a medio nublado para este sábado y domingo con temperaturas ligero descenso, 15 grados por la mañana del sábado, 24 grados ya como máxima, 13 para el domingo, máximas de 22. Lunes y martes se mantendrá un cielo medio nublado para el lunes, alcanzando los 17, subiendo hasta los 24. Y ya para el día martes con pronóstico de precipitación, temperaturas de 13 grados subiendo hasta los 23, ya como máxima. En la imagen de satélite podemos observar la nubosidad que se hace presente en nuestro territorio nacional, toda esta capa inmensa de nubes. El frente frío número 10 continúa su recorrido llegando aquí al noreste del país. El día de hoy, al noreste de nuestro territorio nacional, hacia Nuevo León para el día de hoy jueves y el viernes con pronóstico de precipitación con actividad eléctrica ya para el fin de semana. Comienzan a despejarse los cielos y el ligero descenso en las temperaturas se comenzará a sentir. Este frente frío número 10 continúa avanzando. Zona de mucha inestabilidad al sur del Pacífico, con mucha entrada proveniente del Pacífico hacia el territorio nacional, provocando nublados densos y precipitaciones. Espera que esta zona de inestabilidad continúe su recorrido hacia Baja California y hacia Sonora. Se mantiene en vigilancia. En el resto de la República y el lado de Texas, el día de hoy como amanecen. Enendal ha soleado en 12 grados, máximas de 26. Macal en medio nublado con lluvia en 24 grados, máximas de 36. En Saltillo medio nublado en 15 esta mañana. En Chihuahua los 13. Lluvias en Guadalajara, mayormente nublado en 15 grados. Lluvias en Acapulco con 23. 23 en Veracruz, máximas de 32. En Cancún se mantiene un cielo medio nublado con temperaturas esta mañana de 24 grados. Para Tijuana soleado y despejado con temperaturas bajas, 6 grados esta mañana subiendo por la tarde hasta los 22. Para Hermosillo soleado con máximas de 31. 23 grados para Mazatlán con lluvias. Lluvias también para el Distrito Federal el día de hoy con 13 grados. En Torreón medio nublado con 17. En San Antonio los 15. Se mantiene un cielo medio nublado y lluvias para San Antonio el día de hoy. Para Laredo los 22. En Houston medio nublado con lluvia. Y actividad eléctrica Tampico medio nublado con 24. En Oaxaca los 15. En Mérida medio nublado con lluvias. Amaneciendo en 22. Máximas de 33. La salida del sol el día de hoy la esperamos a las 6 con 47. La puesta a las 6 de la noche. Y el total de luz será de 11 horas con 13 minutos. Próxima fase lunar esperamos luna nueva que entra este próximo 3 de noviembre a las 6 con 50 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante. Quédese con nosotros. Hay más de las noticias. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.